Estamos llegando al final de esta mesa de análisis político. Estamos con Daniel Chaschetti, Daniel Buquet, Antonio Carderello y Fernanda Boide. Inevitable abordar la noticia de esta madrugada. UPM confirmó oficialmente la decisión de construir su segunda planta de celulosa en el país. La que estará ubicada en el departamento de Durazno, en las proximidades de Pueblo Centenario y Paso de los Toros. Según el comunicado que se emitió sobre las 6 de hoy, hora uruguaya en Helsinki, la inversión estimada en la planta es de 2.700 millones de dólares. Además, 350 millones se invertirán en infraestructura portuaria en Montevideo y otras instalaciones en Paso de los Toros. El inicio de la actividad de la planta está programado para la segunda mitad de 2022. ¿Cómo impacta en la campaña electoral que recién está arrancando rumbo a octubre? Y para empezar, tiene que impactar, ¿no? Más allá de que es una noticia esperada, o sea, no es una sorpresa. En todo caso, bueno, había una cuestión de timing. Yo creo que el gobierno debe estar festejando. No creo que vaya a entrar mucha plata de acá a octubre, que es cuando la gente vota. Por lo tanto, quizá no tenga ningún efecto material, pero creo que tiene efectos simbólicos, efectos sobreexpectativas. En la zona sí, en la zona misma puede notarse ya el impacto en gastos, en inversiones, ¿no? De a poco, pero va a pagarse. Además, muchos agentes económicos, una vez que confirman, también toman decisiones. Es decir, no es que yo voy a... Pero si yo le voy a vender algún servicio a UPM, entonces... Ya subió la tierra en Paso de los Toros. Compro la máquina, contrato la gente, en fin. Ya había una tendencia, ahora se va a acentuar esa tendencia. Y a su vez, si bien por otro lado esto va a alentar a algunos sectores que yo creo que son muy pequeños, en fin, detractores radicales del emprendimiento, y bueno, obviamente van a tener voz, van a tener espacios para opinar en torno a la noticia. Creo que el principal beneficiado es el gobierno, que además le da sentido, porque hasta una de las críticas era el gobierno está invirtiendo para UPM sin saber si UPM va a... No, una de las críticas, ah, estamos haciendo un ferrocarril que no va a servir para nada porque UPM no va a venir. Bueno, no, sí, va a venir. En todo caso, estará mal o estará bien, pero va a servir para UPM. Y yo escuché hoy temprano a la calle POU, no sé si debe haber habido muchas reacciones, yo creo que no le pegó muy bien la noticia, ¿no? Su discurso fue, no, bueno, es un compromiso del gobierno, es un compromiso del Estado, ¿no? En el sentido de... Pero su actitud era, a mí no me gusta, a mí no me gusta como se hizo este acuerdo. De alguna... Ya lo había dicho, ¿no? No está improvisando. Pero quiero decir, no sale a celebrar, en términos que podría decir, bueno, es una inversión muy buena para un país en un momento donde lo que justamente está faltando es inversión privada y en particular, bueno, extranjera directa porque es la disponible. Entonces yo creo que para el gobierno y para la campaña electoral de Frente Amplio es una muy buena noticia porque además va a estar en el candelero de acá a octubre, porque va a haber... No es una noticia de la que vamos a hablar esta semana y nos vamos a olvidar. Va a estar presente todo el tiempo. Se metió en la agenda. Fernanda, ¿tu impresión? Sí, coincido en líneas generales con Daniel. Se irrumpió en la agenda y probablemente sea tema de campaña. Habrá que ver cómo se acomodan los distintos actores. Está bien, el gobierno va a sacar chapa de que efectivamente todos los esfuerzos casi inconmensurables, bla, 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 bla. Y la oposición supongo seguirá, tiendo a pensar que va a seguir la línea de lealtad institucional que marcaba la calle Pou. Está bien, es un acuerdo, es política de Estado en ese sentido y veremos cómo hacemos. Pero ojo que no todo va a ser gratis. Y entonces, desde reclamos sindicales hasta ambientales, hasta impacto. En estos días me consta, además, ha habido series de asambleas de vecinos afectados por los cambios en las vías férreas, por ejemplo. Y hay como mucha incomodidad por ese lado. O sea, la vida de muchas personas va a ser impactada positivamente y la de otras muchas personas va a ser impactada negativamente. Entonces, el hecho, por diversas razones, pero entonces el hecho de que esto finalmente se confirme y se instale en la agenda podría empezar a activar micromovimientos a favor y en contra de la instalación de la planta en sí y de sus consecuencias, en torno a sus consecuencias. Sí, por el lado del gobierno, le da el argumento, sobre todo al equipo económico, puede decir que lo peor ya pasó, que la crisis ya pasó, que este es el peor año donde hay una expectativa de crecimiento inferior al 1%, pero que el país no ha parado de crecer y que a partir de esta inversión las cosas en el futuro se ven bastante mejor. Por el lado de la oposición, lo que decía Daniel, por el lado de cómo se hizo el acuerdo, se le va a tratar de cuestionar, me imagino, por ese lado, que se hicieron demasiadas concesiones, de que no fue un proceso del todo transparente. Y está todo el tema del impacto medioambiental, que puede ser un buen punto de partida. Tenemos dos partidos ambientalistas que van a competir en octubre y pueden tener ahí un lugar donde se visibilice un poco más su agenda, donde se vea un poco más que pueden aportar ese tipo de partidos en la discusión pública. Yo veo dos cosas. Mira, lo primero que veo es que para un partido que está en problemas como el Frente Amplio, esto es maravilloso, o sea, tienen algo de qué agarrarse. La pregunta que me hago es si esto lo van a usar de manera efectiva, porque también el Frente Amplio ha tenido otros logros en el gobierno y no han sido capaces de transformarlo en tema central de agenda. O sea, yo veo que el Frente Amplio tiene graves dificultades para influir en la agenda pública, como que la agenda pública la define mejor y con más intensidad la oposición. Lo segundo que pienso es que esto es una buena noticia para el próximo gobierno, porque en definitiva los resultados de este derrame de la inversión y todo el proceso de activación económica lo va a disfrutar el próximo gobierno. Y por tanto, si yo me pongo en los zapatos de los dirigentes de la oposición y los candidatos, deberían estar también contentos, ¿no? Porque no es lo mismo arrancar... Pero no decirlo. Bueno, está bien, pero no es lo mismo arrancar un gobierno con una expectativa de crecimiento de 0,5 que arrancar sabiendo que vas a tener dos puntos solo explicados por eso, ¿no? Eso es, bueno, me parece que es algo estimulante, ¿no? Desde el punto de vista del gobierno, recordemos, el plazo para que UPM comunicara su decisión era febrero del año que viene. Y la decisión podía ser negativa también, ¿no? Podía terminar siendo negativa. Podía UPM concluir que no se habían hecho las inversiones, los arreglos, los preparativos que estaban pactados en aquel memorándum de entendimiento. No, la otra pregunta que nos podemos hacer, ya con un espíritu un poco... No, lo que digo es, el plazo máximo era febrero. La decisión se adelanta, ¿no? Bueno, ahí voy a eso. La decisión se adelanta. La pregunta que nos podemos hacer, con un espíritu un poco maligno, es si UPM está intentando también influir en el resultado, ¿no? Porque si UPM tuviese todas las cartas puestas en la oposición, podría haber esperado a que pasara la elección y anunciar luego, dejando acorralado al gobierno, pero evidentemente, si lo está haciendo ahora, me da la impresión de que ahí hay una apuesta fuerte a que su interlocutor, quien negoció y pactó, es el preferido, ¿no? Podríamos ser un poco más malignos. Claro, tal vez el acuerdo, porque si vos lo mirás desde el punto de vista del gobierno, al gobierno le interesaba que la decisión se adelante. Por lo tanto, no habrá negociado eso. No habrá dado algo a cambio de... Bueno, pero si lo decís antes de las elecciones, te bajo el punto del impuesto, yo qué sé. La exoneración de... Bueno, eso que los periodistas lo averigüen, Emiliano. Claramente, si la decisión se postergaba, si la decisión no ocurría ahora, también iba a haber un debate a propósito del incumplimiento del gobierno uruguayo, ¿no? Qué barbaridad. No se ha podido avanzar en tales y cuales compromisos, ¿no? Cualquiera de las dos soluciones, cualquiera de los dos escenarios iba a dar para la discusión e iba a darle argumentos a uno o a otro. Queda pendiente, en particular, conocer un punto muy delicado de todo el compromiso que es el relativo a las relaciones laborales, ¿no? Recuerden que eso ha sido muy hermético. El PITZNT mismo ha estado haciendo aclaraciones, puntualizaciones sobre qué está dispuesto a aceptar y qué no. Y hasta ahora no sabemos cómo se arregló ese capítulo, ¿no? Ha sido hermético y eso ha despertado suspicacias en todos lados. O sea, en los trabajadores, a ver qué concesiones se hacen. Pero también en las gremiales empresariales, porque qué es esto, qué le permiten, qué cosas arreglan para UPM y no para nosotros. Entonces, ahí se abre un flanco interesante para el debate, por lo menos. Hay muchas gremiales empresariales que quieren que haya discusiones sectoriales y empresa por empresa. Así que, si es por ese lado, supongo que lo verán bien que UPM arregle con sus trabajadores, que yo arreglo con los míos. Se suponía que lo que se acordara en esta materia iba a tener alcance general, que no iba a ser solo para UPM. Sí, esa es la versión del PITZNT. La versión oficial del PITZNT es que no hay privilegios. Bueno, acá quedan entonces trazadas algunas líneas sobre las cuales volveremos a trabajar en estas horas. Fernanda Boydi, Antonio Cardarello, Daniel Chaschetti, Daniel Buquet, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.